Centavito y Señor Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Suena esas penas, Pacito Godoy Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Centavito y Señor Con mucho cariño Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte No puedo olvidarte No, no puedo, no puedo arrancarte De mi corazón Te lo pido, por Dios vuelve a tu nido Al cerrar, al cerrar Al cerrar la herida Al cerrar la herida Que abriste en mi corazón Al cerrar la herida Te lo pido, por Dios Te lo pido, por Dios vuelve a tu nido Acógeme en tus lanzos Y eternamente No puedo olvidarte No puedo arrancarte De mi pensamiento Comprende mi vida Vuelve, te lo pido Calma mi martillo Tengo mucho cariño No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo arrancarte De mi pensamiento Comprende mi vida Vuelve, te lo pido Calma mi martillo Tengo mucho cariño Este es Ecuador Este es Ecuador Te lo pido, por Dios vuelve a tu nido Acógeme en tus brazos Y eternamente No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélvete lo pido, calma mi martín No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélvete lo pido, calma mi martín Con mucho cariño para todos los hermanos ecuatorianos Cuando llega la noche, mis ojos lloran El no tenerte cerca es un martirio Y pienso que ya no me recuerdas Qué triste hoy me siento, mi alma está herida Y pienso que ya no me recuerdas Qué triste hoy me siento, mi alma está herida Le pido a Dios y al tiempo que aplaude mis angustias Que esta tristeza amarga, me sirva de experiencia Si supieras lo que es querer Si supieras lo que es amar Si supieras lo que es llorar Vendrías a mi lado Ay, 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 esas teclas Paquito Godoy El piano de oro Le pido a Dios y al tiempo que aplaude mis angustias Que esta tristeza amarga, me sirva de experiencia Si supieras lo que es amor Si supieras lo que es llorar Si supieras lo que es llorar Vendrías a mi lado Si supieras lo que es querer Si supieras lo que es amar Si supieras lo que es llorar Vendrías a mi lado Señor yo te imploro Fervente y rectivo A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Y como lo goza Linda gente en España Estados Unidos Dice Música Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Suena esas teclas Paquito El piano de oro En Pila está ahí Música 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 Vivo y triste solo por los arrabales No tengo más casa que un triste cortar Más llorar no puedo ni mis grandes manes Señor yo te imploro que horrible es mi mal Señor yo te imploro que horrible es mi mal Música Sin padres ni madres ni amigos ni hermanos Lloro en silencio mi propio dolor Y siempre que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Y siempre que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Y siempre que al cielo levanto las manos Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que adelaste Dormido aquí en mis brazos te adoré Te di todo el cariño que adelaste Dormido aquí en mis brazos te adoré Que ingratitud, amor, como me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuesta lagrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuesta lagrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Tres más para la mesa del fondo, Paquito Que ingratitud, amor, como me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuesta lagrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuesta lagrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que bonito Y con mucho cariño 17 años Centavito Junior Junto a Paquito Godoy En Pilastaday Yo vivía triste Sumido en tres sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Realidad que tengo Me nace el amor Pero me ha llegado A mí este momento Realidad que tengo Me nace el amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su roquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Diecisiete años Cruzan por su vida Y este en su delirio Yo beso sus labios Tan dorosa Y linda Que Dios La bendiga Suena Suena El piano de oro Junto a Sentamito Junior Tiene su mirada Tiene su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y este hecho delirio Yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga